Ustedes han entrado ahora en la presencia de Dios y son cubiertos con todas sus bendiciones. Pero más que estas bendiciones, deseemos que todas las bendiciones que marca la Palabra juntamente con todas las promesas, ustedes pueden alcanzarlas desde hoy que inician esta jornada de vida. Ahora, quiero mostrar a continuación el acta de matrimonio a todos los presentes. Me da testimonio de que ellos han sido unidos ya por las autoridades civiles como una pareja legalmente unida, vuelvo a repetir, por nuestras autoridades. Así que viendo que no hay ningún impedimento para desarrollar esta boda, como ministro de la Iglesia de Dios del judaísmo del Nuevo Testamento, entonces creo que estoy en libertad de proceder a derramar sobre esta pareja las bendiciones que el Dios Todopoderoso, desde antes de la fundación del mundo, ya había predestinado para ellos. Al mirarte lo que hiciste por mí, ya no hay duda, bueno eres tú. Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad, tu poder se manifiesto, confiaré en ti, Señor. Ya vacía, esa tumba está, has vencido, bueno eres tú. Confiaré en tu amor, confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad, tu poder se manifiesto, confiaré en tus promesas, confiaré en tus promesas, confiaré en tus promesas, confiaré en tus promesas, confiaré en tus promesas. Solo en tu verdad puedo descansar, yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar, yo sé que tú eres Señor. Y en mi camino puedo descansar, yo sé que tú eres Señor. Y en mi camino puedo descansar, yo sé que tú eres Señor. Yo sé que tú eres Señor. Yo sé que en mi debilidad, tu poder se manifiesto, confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Gracias por ver el video